Se benefician seis familias con 18 toneladas de cemento. Todo esto por el programa Mariana Trinitaria, que consiste en adquirir cemento a bajo precio. Un ahorro de más del 30% y lo cual beneficia a estas familias. Este programa, nos comentan, se está llevando a cabo por desarrollo social municipal. En entrevista con uno de los encargados de la entrega de este cemento, ¿esto fue lo que nos dijo? Bueno, este cemento es a través de la congregación Mariana Trinitaria con el H. Ayuntamiento Municipal. Es a través de las gestiones que se hacen en la Oficina de Desarrollo Social. ¿Cuál es el procedimiento? Hay que anotarse en un grupo que hace la licenciada ahí en la oficina. Ya cuando se tiene el pedido que a nosotros nos solicita Mariana Trinitaria, ellos hacen su depósito y a partir de entonces, en 20 días, se les entrega su producto. En este caso, ¿cuántas toneladas trajeron? 18 toneladas el día de hoy. ¿Ya se están entregando? Ya se entregaron, ya solamente faltan por entregar ahorita, escasamente, tres toneladas. ¿Cuántas familias o personas son beneficiadas? Fueron beneficiadas seis familias. ¿Cómo deben de hacer el procedimiento para obtener estos cementos? Únicamente acercarse a la Oficina de Desarrollo Social, como te acabo de mencionar, con la licenciada Marina Carranza, que es la encargada de la dirección. Se anotan y en cuanto ya tenemos el grupo completo, les marcamos para que vengan a hacer su depósito. Y a partir de la fecha, en 20 días, se les entrega su producto. ¿Y qué precio viene saliendo la tonelada? La tonelada de esto todavía la compraron a 2.680 pesos. Los precios están por aumentar ya en estos días. Yo creo que ya en esta semana ya tenemos el precio nuevo, el actual. ¿Algo más que decirse agregar sobre la entrega de este cemento? Pues que cualquier información, cualquier cosa que ustedes necesiten, información más amplia, se pueden dirigir directamente con la licenciada Marina Carranza, ahí en la oficina. 18 toneladas fue la que solicitaron más de 6 familias que se benefician con este programa de Mariana Trinitaria. Todo esto se entregó aquí en la avenida de la Vía Alterna, donde se pudo constatar efectivamente la entrega-recepción de estas 18 toneladas, beneficiando a más de 6 familias. Este cemento es a bajo precio. Todo por el programa Mariana Trinitaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!